Te lo prometo, andá dé a ayudar a mamá. Anoche la encontré algo cansada y necesita que le cantes alguna de tus canciones. Pero si siempre te las voy a dar. Pues te las dejo. Ven conmigo, que es mi cueva templada. Y desde allí verás el prado verde perderse en la distancia. ¿Te quiere usted tanto como yo a mi mujer? Muchísimo, mamá. No es posible. Yo soy como un terrillo y mi mujer manda en el castillo. ¿Pero qué, mamá? Tiene más sentimientos que yo. Cuando le venga en gana. Eso no sucede a mí. Mientras a mí me queda una gota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres de mí. Un caballo un cabritado sería capaz de poner de rodillas con la puerta de mi dedo menín. No me levantes la voz, que me irrita. Debemos decir que el zapatero Don Gaiferos tiene una hija y se llama Irene la Niña Niña. Rosa de los Rosales, clavellina de mayo, rosa de Andalucía. En las altas paradas tu novio está esperando. María, mañada. Mita de bello y triste nombre. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagneses. Salvador Dalín me invitó a su casa en Cadaqué, una estancia llena de sentimientos encontrados junto a su padre y hermana. A ella, precisamente, le dediqué uno de los poemas publicados en mi libro Canción. ¿Para qué? Para llevarme. ¿A dónde? A lo oscuro. En lo oscuro el rama suave. El cementerio de las alas tiene mi superficie. ¿Qué me darás allí? Te daré lo más callado de lo oscuro. El día. ¿Yo he visto a mi hermana? Dar de mamar a su niño con el pecho lleno de grietas y le producía un gran dolor. Pero era un dolor bueno, sano, necesario para la salud. Dice que con los hijos se sufre mucho. En la espesura de mi carne dos pulsos de caballo que hacen latir la rama de mi angustia. Hechos ciegos bajo mi vestido. Palomas sin ojos ni blancura. Pero yo te sufrí. Las de mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura. Un duelo de mordiscos y azucenas. No me digas más, gato. ¿Cómo? Soy gata. ¿Eres gata? Debiste conocerlo. ¿Por qué? Por mi voz de plata. Yo no sé lo que pasa. Pero pienso y no quiero pensar una cosa así. Yo ya estoy despachada. Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas. Desnuda, mirando al campo como si fuera una pedra. Porque eso soy. Que te miro y tu hermosura me temo. Se abraza el hombre con el hombre. La misma llama pequeña mata a los espigas con besos. Es la historia de don Tancredo montado en su pedestal, ¿sabes? Y la historia de don Juan Tenorio, primo de don Tancredo y primo mío. Sí, señor. El 22 de marzo de 1920, estreno por fin mi primera pieza teatral. El maleficio de la mariposa. Tenga piedad de mí. Si usted supiera. Y déjeme escapar. Yo guardaré su recuerdo en las niñas de mis ojos. Yo guardaré su recuerdo en las niñas de mis ojos. Yo guardaré su recuerdo en las niñas de mis ojos.